Buenos Días Gracias por continuar informándose con nosotros y es que hoy traigo un tema bastante bonito, ¿dónde surge la danza aérea y qué beneficio aporta esta práctica? Muy bien, vamos a hablar sobre la danza aérea más que todo en telas. Yo creo que muchos ya han visto, ¿verdad?, esta danza que es bastante bonita, espectacular y nada fácil, por supuesto. Tengo el gusto con instructora Joara Aguilar, ella es instructora de danza aérea en telas y de igual manera con Leila Centeno, instructora también de danza aérea en telas. Buenos días, chicas, y gracias por estar acá con nosotros. Muy bien, chicas, cuéntenos un poco, ¿verdad?, de dónde surge lo que es esta danza aérea y los beneficios que pueden traer para nosotras las personas, los jóvenes, los niños como tal. Buenos días. Bueno, muy buenos días. Lo que es la danza aérea es un arte que combina danza contemporánea, ballet, acrobacias, también un poco de calistenia. Se dice que es una práctica relativamente nueva. Los primeros registros se tiene con los bailarines de circo en el Cirque du Soleil en Francia, más o menos para 1959. Posteriormente se ha venido cambiando, haciendo más que una práctica de circo, sino una presentación completa con teatro, capaz de evocar emoción en la gente. Y también es una forma de ejercicio, lo podemos ver como fitness. Y así, pues, se ha venido revolucionando la danza aérea. Perfecto. Ahí veo imágenes, ahí están ustedes, me parece, ¿verdad?, donde están haciendo, están practicando, están ya en la danza aérea, en Astela. Es prácticamente un ejercicio, es algo bonito que se ve, pero bastante difícil. ¿Qué me puedes comentar, Leila, acerca de esto? Perfecto. Muchas gracias. Como podemos ver en las imágenes, ahí estamos dando clases. Primeramente, nosotros dividimos la clase en cuatro maneras. Empezamos con un acondicionamiento en el piso. Como mencionabas, es un ejercicio, entonces hay que ir ganando resistencia, fuerza. Luego continuamos con un acondicionamiento en telas, que es algo diferente. Se ejercitan diferentes músculos a lo que se hace en el piso. Y después ya hacemos una dinámica y figura en las telas. Por último, siempre hay que hacer un enfriamiento o enlongación para poder relajar los músculos. Beneficios que provee esta disciplina, pues tenemos primeramente, es un desarrollo físico integral. Tenemos que vamos a fortalecer nuestra resistencia, fortalecer nuestros músculos superiores, pierna, abdomen. Además de eso, también vamos a practicar postura, vamos a tener más conciencia corporal, vamos a tener mejor coordinación. Ayuda bastante en lo que es la circulación, pues como ven, hacemos un gran esfuerzo en contra de gravedad. Entonces, va a ayudar a la oxigenación de la circulación. Y también, claro, no podemos descartar que es muy importante para la salud mental. Va a reducir el estrés, crea mayor autoconfianza, va a fortalecer tu autoestima. Como vas creando nuevos logros, nuevas metas. Además de eso, nosotros en Anemoi, creamos un ambiente de cooperación, solidaridad y vamos a acelerar los logros de cada una de nuestras alumnas. Claro que sí, qué bonito y qué importante, ¿verdad? Toda esta información que las chicas nos traen sobre esta danza aérea. Sabemos también de que no es muy, no es casual. No es algo que vamos a encontrar a la vuelta de la esquina y decir, ah, mira, una danza aérea en tela. No, generalmente hay muchas personas que todavía no conocen lo que es y estuvieron viendo ahí imágenes bastante atractivo, llama la atención. Pero yo diría, a mí me da miedo saber, como tú dices, saber que tengo que subirme en la tela y todo es aparte por gravedad, ¿verdad? Como tal. Pero, ¿qué tipo de personas pueden practicar lo que es la danza aérea como tal en telas? Bueno, nosotras estamos dando clase a partir de los 12 años de edad. Pero sí tenemos planeado abrir un grupo de niños, más o menos desde los 4 hasta los 12. De momento, pues estamos con adolescentes y personas adultas. No hay límite de edad ni de peso. Nosotras tratamos de ejercitar integralmente antes de que empiecen a subir a la tela, que tengan fuerza de agarre, autoconfianza. Estamos siempre bajo supervisión, tenemos colchonetas de seguridad. Entonces, sí, es algo que da un poquito de temor. A ver, nosotras teníamos miedo a las alturas antes de empezar a practicarlo y ahora ya tenemos mucha más confianza en nuestro cuerpo y somos más conscientes de nuestra práctica y tenemos muchas buenas reseñas de nuestras alumnas de cómo les ha ayudado a superar todos esos miedos. Sí, como decía, verdad, Leila, en este caso es bastante importante porque ayuda a la salud mental, ayuda a distraerse. Si tienes algún problema ya va, haces tus calentamientos y yo creo que todo el desestrés se deja ahí en las telas como tal. Entonces, es un ejercicio, por decirlo así, una actividad bastante bonita, bastante importante para las personas que quieran acudir. ¿Ya han tenido, ya han trabajado ustedes con niños? Y demos un taller, pero eran de ocho años. De ocho años. Estos niños como tal necesitan o las personas que vayan necesitan ser flexibles o ustedes lo ayudan mediante el calentamiento a que sean flexibles? Porque me imagino que estar arriba de una tela, así como vemos en imágenes, tenés que hacer bastante calentamiento, ir abriendo un poco más las piernas, la fuerza en los brazos como tal. Poco a poco con la práctica se va adquiriendo mayor fuerza. Sí hay personas que son flexibles naturalmente, que han practicado gimnasia, yoga, pero no es necesario tener flexibilidad. Al contrario, la tela te va ayudando a ser más flexible. Por ejemplo, si hacemos un split, es mejor hacerlo en el aire porque no hay un piso que te detenga esa apertura de piernas. Igual, mucha flexibilidad de espalda se va ganando con el tiempo. No es algo que la tela vaya prensada en los brazos, no, verdad, porque solo está la tela y ustedes ya la comienzan a enrollar, ya sea en las manos, en los pies, para poder hacer esas caídas y todo lo que ustedes hacen con estas telas, verdad? Correcto, depende de la técnica o figura que querés hacer, si haces diferentes amarros o nudos con las manos, con los pies, con la cintura, etc. Siempre, como mencionaba Yoara, con seguridad, pues puede ser que si hace un mal movimiento puede llegar a haber un riesgo. Entonces siempre hay que seguir el protocolo de seguridad que nosotras mantenemos, siempre hacerlo con una instructora, siempre hacerlo con colchoneta, porque puede existir un riesgo, pero este se puede evitar si hacemos caso a las instrucciones que damos. Perfecto, y de igual manera, con respecto a ustedes, pero ok, dicen que no es importante el peso, ok, pero me imagino que ustedes pueden decir, van a ponerse a dieta, van, la alimentación es mejor, la alimentación más saludable, porque las personas pueden decir, si, un ejemplo, guindarme en tela, ¿será segura la tela o si utilizan una tela especial? Si utilizamos una tela especial llamada Kiana, es especial para lo que es danza aérea en telas, también se utiliza un arnés y montura especial para guindarla, entonces si se toma como seguridad eso, no es cualquier tipo de tela que se pueda utilizar, entonces si es una tela que está segura y que va a aguantar el peso. Perfecto, nosotras tenemos, las piezas de seguridad pueden soportar más de 500 libras, y la tela igual tiene una fuerza de resistencia superior a 500 libras. Perfecto, y chicas, ¿a dónde están ubicadas ustedes en caso de que mi familia o las personas que están en casa quieran practicar, verdad, lo que es la danza aérea en telas? Bueno, estamos ubicados en el costado este de Plaza La Conchita, por el portón de la UNAM, que está por el Azae, estamos enfrente, hay un polideportivo, ahí estamos instruyendo. Tan céntrico, tan céntrico. ¿De qué hora, a qué hora ustedes dan estos cursos? Estamos sábados y domingos en dos horarios, de 9 a 11 y de 1 a 3 de la tarde. De 1 a 3 de la tarde, perfecto. ¿Esto tiene un valor, un costo? Sí, las mensualidades van, sí, es una clase a la semana, cuatro clases al mes, son 30 dólares, y por dos clases a la semana, ocho clases al mes, son 50 dólares. Muy bien. Yoara Aguilar, instructora de danza en tela. Esto, yo no sé si nos vuelven a poner en imágenes, ¿verdad? Porque me llama bastante la atención. ¿Ustedes hacen presentaciones? Sí, hemos hecho presentaciones en la alianza francesa y también un par de veces en bodas. ¿En bodas? Sí, en bodas. O sea, para cualquier contratación, ejemplo, para cualquier evento, ustedes van y hacen, ¿ustedes cuántas personas son las que pueden ir a hacer, digamos, en un cumpleaños, que vaya con alguna temática? Y a ustedes les digan, miren, chicas, nosotros los queremos contratar para que vayan a hacer la presentación en telas, porque no es algo común, ¿verdad? Es bastante bonito y elegante. ¿Cuántas personas de ustedes van a ser, o si dicen una o dos, o van más de dos personas? Bueno, dependiendo del espacio y del tipo de evento, si hay espacio disponible para colgar, digamos, unas cuatro telas, irían unas cuatro personas. Si es un poco más pequeño, podríamos ser nosotras dos. Ustedes tienen que llegar, inspeccionar el local, porque tampoco pueden ponerla en cualquier lado, si no se van a caer. Pero llevan también sus colchonetas y todo, ¿verdad? Sí, llevamos la colchoneta y nos garantizamos de que haya un radio de espacio para que la gente no pueda estar jalando la tela o sea peligroso si hay niños también. Perfecto. ¿Tienen, se sabe, algún número de teléfono donde nuestros amigos, ¿verdad?, los puedan llamar, comunicarse con ustedes en caso de que quieran tener algún evento o que quieran participar con ustedes, ¿verdad?, en sus cursos? Bueno, nos pueden contactar al 5821-1301. Perfecto. Entonces, ustedes están, los cursos son sábado y domingo. Así es. Sábado y domingo, ¿me repiten la hora, por favor? De 9 a 11 a.m. y de 1 a 3 p.m. Muy bien, ya saben nuestros amigos televidentes, ¿verdad?, de que puedan tomar estos cursos de esta danza aérea que es bastante importante. Ya comentaba Leila de que es bastante importante para la salud mental y, bueno, que no se necesita un prototipo de cuerpo, de persona, ¿verdad?, y están a la edad, nuevamente nos repiten la edad en la que pueden llegar a tomar el curso. Sabemos que de niños todavía no, hasta el año entrante, ¿cierto? Pero ahorita las personas, el curso siempre está abierto, ¿verdad?, siempre está abierto y pueden inscribirse en cualquier momento. Sí, pueden inscribirse en cualquier momento, pueden contactarnos al número compartido. Estamos brindando clases a partir de los 12 años y no hay un límite. Igualmente, no sé si le hacen también igual una invitación a los niños. Porque he visto que, bueno, he visto a un niño, casualmente, que me ha tocado la oportunidad de entrevistarlo y él emocionado y feliz y contento. Dice que le gusta lo que es la danza aérea y que lo está practicando, emocionadísimo y con el apoyo de sus padres también. Entonces, a ver si a ustedes le dicen también, hacen una invitación, que los niños también pueden participar en esto como tal. Bueno, nos gustaría invitar a los niños. Creo que son personas que tienen muchas habilidades que hay que explotarlas. Estamos hablando de fuerza, disposición, flexibilidad, que ya a los adultos ya nos cuesta un poquito más irla adquiriendo. Y nosotras lo pensamos hacer tipo juego, mucha dinámica, fomentar también el trabajo en equipo, felicitar los logros de los demás, un ambiente sano en el que ellos se puedan desenvolver y algo fuera de lo común. Muy bien, chicas. ¿En dónde las podemos localizar en las redes sociales? Estamos en Instagram como Anemoi Danza Aérea y en TikTok también estamos disponibles. Igual, ¿cómo aparecen en TikTok? Igual, Anemoi Danza Aérea. Perfecto. Muchísimas gracias, chicas, por traernos este tema bastante bonito, interesante para las personas en casa que quieran practicarlo, ¿verdad? A las personas que ahorita ya salieron de vacaciones también pueden irse a inscribir. Es una danza bastante bonita, espectacular y sobre todo elegante, porque eso se ve súper elegante a la hora que están tirándose en la tela. Así que muchísimas gracias, chicas, por esta invitación. Gracias a ustedes por recibirlo. Muchísimas gracias. Entonces, ya saben, todos a inscribirse en estas vacaciones para que no estemos ahí de juiciosos haciendo prácticamente nada en nuestro hogar. Así que vamos a inscribirnos a estos cursos de danza aérea en tela. Nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos con más de su revista Buenos Días, Nicaragua. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12, arroba canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua. YouTube, Canal 12, Nicaragua. Twitter, arroba canal12nic. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. www.canal12.com.ni.